Ahora podrás coser como un profesional, con la nueva máquina de coser, personal, práctica y portátil que cabe en la palma de tu mano. ¡Presentamos Magic Stitch! ¡Es tan rápida y fácil de usar! Simplemente enhebra la aguja y podrás arreglar, unir o coser rápidamente diferentes materiales desde telas finas hasta jeans. Un agujero en la blusa es algo incómodo, pero con Magic Stitch, incluso si nunca has cosido, en segundos esa blusa estará como nueva, ¡como si fuera magia! Magic Stitch funciona con baterías recargables para usarla en cualquier lugar en cualquier momento o simplemente conecta el adaptador de corriente. Ten los beneficios de una máquina de coser en la palma de tu mano con Magic Stitch. Repara tirantas rotas en un instante en cualquier momento y lugar. ¡Haz dobladillo al pantalón mientras lo vistes en cualquier momento y lugar! ¡Diseña tus cortinas mientras están colgadas en cualquier momento y lugar! ¡Dale vida a tus jeans! Magic Stitch es tan fácil y segura que cualquier persona puede usarla y Magic Stitch incluye tres minicarretes de hilo y una extensión para usar carretes más grandes en el color que desees. Es ideal para manualidades, crear disfraces y más. No importa que seas un principiante o un experto en costura, necesitas algo práctico para sus arreglos urgentes. Magic Stitch es la herramienta hecha a tu medida. Para poner un parche de servicio es una gran ayuda. Lo pones tan pronto lo consigues. Magic Stitch es algo que debes tener. Magic Stitch es liviana y portátil, por lo que puedes llevarla al trabajo o de vacaciones. Magic Stitch recorre curvas y esquinas para diseños de lujo y detalles personalizados. Puedes usarla en esos lugares difíciles, incluso al aire libre.